Las consecuencias también para la cultura han sido enormes. El sector cultural ha sido uno de los más afectados en esta pandemia, precisamente porque la mayor parte de las actividades que se llevan a cabo en este rubro son presenciales y con el contacto cercano de la gente. 170 expertos, filósofos, científicos, artistas, humanistas de todo el mundo y particularmente de la Universidad Nacional Autónoma de México discutirán precisamente sobre los efectos y las consecuencias de esta pandemia. Y sean pues entonces todas y todos bienvenidas y bienvenidos a esta edición especial de la LEF. El 19 de marzo la Gaceta UNAM sacó una portada que a mí nunca se me va a olvidar. Decía, la UNAM no se detiene, trabajamos desde casa. Y desde entonces y hasta ahora creo que Cultura UNAM se ha dedicado a repensar y a recrear cómo trabajar desde casa para no detenernos, porque la cultura y el arte nunca, nunca se detienen. Y por eso creo que esta edición de la LEF en efecto va a ser absolutamente inolvidable. Una LEF hecho desde casa, con recursos nuevos, con adaptaciones que nos exigieron muchísimo a todos, pero que también nos aportaron la certeza de que los equipos funcionan, como dice el propio Alef, con las posibilidades de la vida. Los dos pilares de la cultura son la ciencia por un lado y el arte por otro. De tal manera que juntarlos, hacer un puente que nos permita unirlos, como es este festival de la LEF, le da un sentido maravilloso al trabajo que está haciendo nuestra universidad. Creo que la LEF demuestra una vez más que el arte y la ciencia son dispositivos de pensamiento para pensar críticamente el presente, la crisis que estamos viviendo. Y en ese sentido, la universidad demuestra una vez más ser un lugar para la creación de pensamiento vivo, porque precisamente el pensamiento y la imaginación es aquello que nos permitirá imaginar un futuro posible. Desde el teatro intentamos que los creadores tuvieran la oportunidad de producir obras nuevas, que retaran lo teatral, que permitieran que lo teatral conectara con lo que hoy día nos está aconteciendo, como comunidad, como sociedad, y eso el festival lo ha proporcionado, y también lo ha proporcionado en un entorno absolutamente propicio para la crítica y la reflexión. Bueno, la LEF ya había hecho un milagro, ese milagro fue unir arte y ciencia. Pero ahora en su cuarta edición, de verdad que es el milagro que parecía imposible, que es migrar al espacio digital. Este LEF no ha tenido fronteras, no ha tenido horarios y no las tendrá. No descartemos la idea de que esta versión digital pueda repetirse. Para Danza UNAM, participar en esta edición virtual de la LEF ha sido realmente un gran logro, momento también de descubrimiento, porque finalmente en esta versión de la LEF, en donde se reflexiona sobre la vida y las posibilidades de la vida en esta situación pandémica, pues pone en crisis muchos de los conceptos alrededor del cuerpo y del cuerpo como herramienta expresiva dentro del arte. Este año fue especialmente importante, creo yo, tanto por el tema como por la situación y la posibilidad de haberlo recibido en nuestras casas, en nuestros lugares de encierro. Enorme, inmenso, conmovedor y deslumbrante me pareció. Y el LEF creo que aprovechó justamente esta trinchera y estas herramientas de la virtualidad para poder justamente profundizar en las reflexiones tan necesarias a partir de la conjunción de la creatividad artística y el rigor científico. Los contenidos de este cuarto LEF virtual han permitido abrir las puertas a los estudiantes y miembros de Comunidad Cultura UNAM, seguir reflexionando y pensar sobre lo que es el COVID y la vida. Impactante, yo creo que es la manera de resumir lo que ha sido esta experiencia de LEF. Sin duda, la programación ya sabíamos que era esplendida, queríamos todos conocerla y poderla disfrutar presencialmente, pero lo que ha pasado realmente nos ha enseñado mucho más a toda la coordinación, diría yo, y que implica, por supuesto, no sé si una nueva normalidad, pero cosas distintas a las que nos estamos preparando, porque muchas de estas cosas van a ser cotidianas de alguna forma en un futuro. Nos corrobora de una manera muy contundente que sin el arte, sin la cultura, sin la ciencia, no podemos sobrevivir, ni como individuos, ni como país, ni como especie. La Universidad Nacional Autónoma de México ha respondido de manera contundente, comprometida, imaginativa, llena de sí misma, y no es la excepción. Hoy el LEF, por la imposibilidad de hacerlo de manera presencial, se vuelve virtual y fue un deleite y un gozo. Para Radio UNAM, el haber transmitido todos los días media hora de programa especial sobre el LEF es un verdadero privilegio. Yo celebro inmensamente que la universidad, a pesar de estar en cuarentena, no pare. Gracias a LEF, gracias por recordarnos que el pensamiento transcurre de su mejor manera cuando las condiciones de la pluralidad están dadas. Y son esas las condiciones que la UNAM garantizó, no solo desde el punto de vista de la realización, sino de su convocatoria, de los recursos que puso a disposición. Ver esa gama tan diferente, tan encontrada, y a veces opuesta, de opiniones, es yo creo que el gran espectáculo del pensamiento. Todo el equipo de la LEF, coordinado espléndidamente por Pilar de la Yata, demostró lo que podríamos llamar la inteligencia de la colmena, la inteligencia colectiva que sabe hacer lo que a cada quien le toca hacer y plasmarlo en equipo. Y lo que nos tocó hacer, creo que lo recordaremos más allá de los momentos difíciles, por saber que estuvimos a la altura de un tiempo singular para dar lo mejor de nosotros mismos y compartir generosamente conocimiento, información y lo más alto del espíritu universitario para hacer circular las ideas que preservan, que honran, que dignifican la vida. Gracias a la LEF 2020, gracias a la universidad por hacer posible todo este enorme esfuerzo sobre el conocimiento humano. Estoy seguro que el próximo año será un año significativo también, tenidas estas cuatro ediciones de la LEF en circunstancias muy diversas, cada una de ellas, pero sin duda con la misma intención de generar información interesante, importante, urgente respecto al conocimiento humano desde perspectivas muy diversas. Nos vemos el próximo año. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada